¿Eres de los que piensa que las personas cuando se jubilan dejan de aportar a la sociedad? Este enfoque es una visión edadista que debemos erradicar de nuestra sociedad. Cuando nos jubilamos, seguimos siendo miembros de pleno derecho y aportamos a la sociedad desde otro rol y con otro gran valor. Soy mayor, soy como tú. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Soy mayor, soy como tú. Por una sociedad amigable y cuidadora con la edad.